Cariño Dime mi amor Hoy quiero que sientas Todo lo que te vas a comer ¿Puedo tocar? No Ok Pero primero Primero vamos a jugar un jueguito Vamos Tendrás que contestarme algunas preguntas Primero ¿Te gusto más que tu mujer? Si, me encanta Mucho más que mi mujer Que malona ¿Es cierto que prefieres Pasar más tiempo conmigo Que con tus hijos? Si Eso si me dolió Otra preguntita cariño ¿Vas a dejar a tu mujer Así como me lo prometiste? Por supuesto que la voy a dejar por ti Tú estás más buena que ella Sin embargo Te dejé el maletín ahí atrás Ahí está todo el dinero Con el que vamos a vacacionar Y vamos a estar bien tú y yo Solitos mi amor Bueno Antes de empezar a jugar Para continuar Vamos Vamos a hacer una cosita más Vamos Date prisa por favor Que ya quiero comenzar a jugar Ya casi mi amor Entonces ahora Te tengo una sorpresita ¿Cuál es? Bueno ¿Estás preparado? Sí Laura ¿Y qué tú haces aquí? ¿Que qué hago aquí? En la empresa de mi padre Eres un degenerado Si bien era cierto Que te vivías Entrometiendo Y de ojo bonitos Con todas las secretarias No Por eso contraté a Amanda Ella trató de seducirme mi amor Yo te lo puedo explicar todo Ella se me metió por los ojos Ay por Dios Lo tenemos grabado todo Como andabas detrás de ella Como la perseguías Incluso llegaste a esta cosa No mi amor Preferiste A una mujer que no conocías Antes que a tu familia No mi amor Yo amo a mis hijos Y amo a mi familia ¿Así? No mi amor ¿Y por qué amas a tus hijos? Por eso me ibas a dejar sin dinero Y te ibas a ir con una mujer Que ni siquiera conoces Mi amor Que no tienes idea de quién es Esto es una confusión Esto es una gran confusión Mi amor Aquel que se confundió fuiste tú Pero de mujer ¿Y sabes qué? Ya no regreses a trabajar Ah Y no te quiero en la casa Laura Yo te amo Y esto lo podemos arreglar Por favor Vamos a hablarle a la casa Sí Vamos a llegar a un acuerdo Y yo te voy a explicar todo Desde el principio hasta el final Pero por favor A ver Sí Te voy a dar una oportunidad Sí Muy bien Haremos algo En esta caja Tengo las llaves de las esposas Si me dices Cuando es el cumpleaños De nuestro hijo menor Yo te des esposo Y nos vamos a la casa En el cumpleaños de Junior En el cumpleaños de Junior Es Es Déjame recordar Es Suficiente Pero déjame pensar ¿Te deje pensar qué? Es tu hijo Y supuestamente tú Es algo muy importante para ti Y ni siquiera te lo sabes Del menor Imagínate del mayor ¿Sabes qué? No te mereces Estar trabajando para mi padre Y mucho menos Tener esta mujer a tu lado Así es que Ahí te la verás Por favor suéltame Ya dejamos de acuerdo Suéltame Yo no estoy jugando Yo no soy como tú Que juega con lo más sagrado Que es su familia Con permiso Oye pero no me dejes aquí atado Ven suéltame por favor Laura Laura El karma no es la venganza del universo Es el reflejo de nuestras acciones Gracias